¡Vamos a la mayor, la reputa madre que nos repasió! ¡Vamos a la mayor, que sale la guerra! ¡Quieres salir mavión! ¡Quiero llevar a la dejo! ¡Vamos a la mayor! ¡Vamos a la mayor, que sale la guerra! ¡Vamos a la mayor, la reputa madre que nos repasió! ¡Vamos a la mayor, la reputa madre que nos repasió! Me sintió que llegamos a la final, la tiran a todos adentro ¡Cachito! ¿Nadie? ¿Saben? ¿Entienden? Lo que nosotros le Fernando por favor es para ganar esto ¡Nadie! ¡Ire! Gracias.